¿Qué es el caballo blanco de juguete? Este caballo blanco de juguete ha estado en mi escritorio mientras yo escribía mi última novela, llamada Caballos y a la noche. Y bueno, es un animal totémico que representa el deseo desbocado, el carácter indómito que tienen algunos personajes de esta última novela. Y por eso me gustaba tenerlo frente a mí, para que me sirviera de inspiración. Esto por un lado, luego por el otro tenemos un espejo. El espejo que había en el salón de mis padres cuando yo tenía 6 años me dio un poco la idea de jugar a proyectarlo hacia el techo y caminar de forma que yo estaba mirando todo lo que había arriba, esquivaba la lámpara, saltaba las vigas, atravesaba las puertas y ese producto de mi imaginación lograba que yo me supiera o me sintiera caminando al revés como una especie de Spiderman. Y años después cogí esta idea de mí jugando a caminar sobre el techo de mi casa para elaborar la que sería esta novela corta, el estado natural de las cosas, en la que un hombre se cae al techo de su habitación y tiene que sobrevivir en los espacios de arriba de su casa. Y una especie de novela existencial que nació por un simple espejo cuando tenía 6 años. Tenemos por aquí el cuaderno, que es una herramienta indispensable para mí porque veo un cuaderno en blanco, como es el caso de este, y tengo ganas de rellenarlo con frases, no solo mías, sino frases que he leído, con historias. Entonces, digamos que hay una especie de pulsión escondida en la página en blanco que me hace querer rellenarla y que me hace querer inventar algo o crear algo desde cero. Y por eso sí considero que es una herramienta de trabajo, es un objeto del que no me puedo desprender. Y después tengo por aquí una radiografía de mi cara, que para mí representa esa imagen interior, esa realidad interna a la que quiere llegar la literatura. El requerimiento de la literatura es tener una mirada distinta, diferente de las mismas cosas. Así como mi cara está presente, vosotros la veis en el vídeo, no se ve lo que hay dentro, y la literatura hace justamente eso, radiografiar la realidad para mirar un poco más dentro, para conocer otro tipo de perspectiva. Y luego tengo por último esta máscara que compré en Guatemala, que para mí representa también una manifestación del otro yo que somos cuando escribimos. Siempre, aunque sigamos siendo los mismos, al escribirnos ponemos una máscara y de alguna forma nos disfrazamos o nos convertimos en un alter ego, en este caso el alter ego del mono, para representar una ficción, para crear una narrativa desde cero, pero siempre con otra imagen, con otro semblante. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos, los cinco objetos que he escogido para explicar un poco mi mundo narrativo.